Música 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 Bienvenidos al mundillo de Gatti Bueno, hoy como ven ustedes he ido a comprar y los tengo aquí unas compritas estos son de Euromanía Cash me he gastado 32,2 y voy a deciros lo que he comprado, vamos a empezar vale, pues he comprado 8 gotes de Fanta de limón de Fanta de limón me han costado 37 céntimos muy baratitos y que marca buena, que Fanta me han costado los 8 a los 59, luego he comprado también otro 8 de Fanta de naranja estos a 37 céntimos me han costado 2,96 el Viespren mirad que maletín de Viespren eh el Viespren muy bueno eh y llevaba esto de regalo el suavizante vermel que huele muy bien pues me ha salido este maletín de 44 cacitos a 8,99 eh, mirad que oferta está muy bien eh el Viespren muy bueno eh como te dicen es buenísimo eh, hemos dicho 8 de 29 luego el papel cocina me ha costado a 1,39 luego eh, lagarto con vajilla ultra 75 céntimos mirad que botella malgaune luego Harribo Harri son de estos dos paquetes de Harribo eh me ha costado una a 59 esta a 59 y esta a 99 y esta a 99 no, a 75 perdón esta a 75 la otra a 59 eh sal de tinto de verano de limón este me ha costado 99 céntimos atún en aceite vegetal es que yo compro mirad tres paquetes tres paquetes me ha costado a 2,97 a 99 cada paquete 2,97 los tres paquetes un ratito también y esta muy esta tun eh no parlo de repetiros que esta muy rico me ha costado la almida este me ha costado a 1,69 el papel higiénico este me ha costado 1,59 1,59 luego las patatas estas en aceite de oliva estas 75 céntimos y estas dos de patatas campesinas estas me han costado a 75 céntimos cada paquete bueno bueno vamos a ver ahora las patatas aquí en brau esta aquí 12 12 botes en brau el bote está a 25 céntimos 3 euros estos discos de algodón muy baratitos 2 paquetes me han costado me han costado a 1,10 bueno pues estas son las compras de Euromania Cash ahora vamos y me he gastado 32,2 ahora vamos con las compras del Consul mirad en el Consul me he gastado 30,57 mirad que lista eh empezamos una bolsita uy me cae todo perdón de manzanas de estas golden 1,19 luego vamos a ver es que lo tengo aquí tengo aquí 5 paraguayos también están aquí una bolsita de paraguayos 1,24 voy poniendo por aquí eh sandía media sandía media sandía mira que sandía mirad que sandía a 87 pongo aquí una bolsa de cebollas lavada seleccionada es que diga de cebolla seca la malla 1,14 la malla 1,14 1,14 patatas lavadas gran selección patatas lavadas 1,70 eh tomate cherry aquí lo tenemos de estos 80 céntimos pimientos 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 chorizados dulce 70 céntimos luego un pollo espera un momento que lo tengo en el congelador te voy a enseñar te voy a enseñar el pollo eh mirad que pollo mirad que pollo mirad que pollo eh se corta se corta se saca las pechugas para hacerla a la plancha y luego lo otro para hacer un cocido eh bueno voy a meterlo en el frigo voy a meterlo en el frigorífico eh que no me gusta dejar la carne afuera porque aquí ahora hace mucho gusto muchísimo calor es muy ya hoy hace muchísimo calor eh bueno eh la filadelfia a 1,40 también la tengo en el frigo voy a sacarla se me va a olvidar vamos a ver tengo también lo que hago dame esto es que todo esto lo he tenido que meter en el frigorífico porque hoy hace muchísimo calor eh la filadelfia esta me ha costado 1,40 voy a poner esto por aquí encima perdón se me cae todo eh que más ah esto este platito de esta cervecita de chorizo un euro y esta de salchichón otro euro eh que más que más amancurado el navidul otro euro yogures sabores 1,48 estos son lleva dos paquetes eh sale bien de oferta la tía de vainilla a 73 luego los huevos estos una cocina de huevos 1,28 mayonesa y barra un euro el ketchup estaba por aquí también se ve que lo ha guardado mi marido el ketchup costará guardado seguro bueno el ketchup 60 céntimos alubia cocida aquí está 49 céntimos tomate frito 3 paquetes de 97 céntimos eh un tarrito de fabada que está por ahí mírala aquí está 1,10 euro y luego me he traído de sopa de fideos dos paquetes a 55 céntimos 1,10 y que más las nadillas ya lo he dicho ah y no han hecho un regalo de sobra de cromos le han quitado 2,25 están por ahí los cromos ahora lo veo bueno pues no ha salido a compra por 30,57 yo creo que está muy bien eh en total me habré gastado unos 60 euros por eso entre las dos cosas es que mi marido ha guardado la fila dulce pero la el comate ketchup y no sé dónde está bueno ya lo he dicho el precio bueno pues me ponéis abajo en comentarios que tal os ha parecido mi compra yo pienso que está muy bien eh y y nada y si os ha gustado pues le dais al like y suscribir a mi canal de momento cachimo un 10 de calle ah y tres cartones de leche de esta también que se me ha olvidado decirlo tres de las que tomamos nosotros eh esta es muy barrecita también esta no llega a no me acuerdo lo que vale a 60 céntimos por ahí bueno pues ya está bueno adiós hasta la próxima exigna y t